El Gobierno Nacional abrió las fronteras con Venezuela con algunas medidas que regulen el ingreso y la salida de migrantes. En Arauca, frontera con Venezuela, las autoridades venezolanas no dejaron ingresar ni salir a nadie. Migración Colombia establece horarios de entrada y salida, así como sistema de pico y cédula para ingreso en frontera con Venezuela. Migración Colombia anunció que tras el anuncio hecho por el Ministerio del Interior de habilitar todos los pasos fronterizos con Venezuela, el ingreso al país por estos sitios se hará de acuerdo al número final del documento de identificación del viajero. Con un reforzamiento del 25% adicional de oficiales de migración para todos los puestos de control migratorio en la zona de frontera con Venezuela, la instalación de cámaras térmicas para contabilizar el paso de personas, controles viales, acompañamiento de autoridades de salud, así como horarios específicos de entrada y salida al territorio nacional y un sistema de pico y cédula. Pico y documento iniciamos el día de hoy la apertura gradual de la frontera con Venezuela. El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que para el paso fronterizo por el puente internacional José Antonio Páez en Arauca es desde las 6 de la mañana. Para el puente José Antonio Páez en Arauca, 6 de la mañana a 6 de la tarde. El jefe de la cartera de Migración Colombia manifestó que las personas que vayan a viajar al interior del país deben de cumplir con todos los requisitos para poder transitar. En el mecanismo de pico y documento que hemos establecido a partir de hoy, aquellas personas cuyo último número de documento sea par podrán entrar los días pares y aquellos cuyo último dígito sea impar los días impares. Los niños específicamente estarán sometidos al padre o a la persona que los acompañe en este paso de acuerdo con su documento par o impar. Frente a las personas que necesiten hacer tránsito hacia el interior del país o hacia un tercer destino, deben cumplir no solo las medidas de pico y documento, sino además con todos los requisitos establecidos para su ingreso, como el diligenciamiento de check mic, el tener un tiquete de salida, una reserva hotelera, una carta de invitación, los recursos económicos y por supuesto los documentos válidos de viaje. También aseguró que los controles de salud por la pandemia del COVID-19 lo harán las autoridades de salud de cada departamento fronterizo. En la medida en que todo avance de manera positiva, se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza, la cual, hay que decirlo y recordarlo, no servirá para acogerse al Estatuto Temporal de Protección por tratarse de un mecanismo diferente. No hay que olvidar que los controles de salud serán efectuados por las autoridades de ese sector y todos aquellos que se movilicen en las zonas de frontera deben observar las medidas de bioseguridad, distanciamiento, tapabocas, higiene de manos y, por supuesto, alertar ante cualquier síntoma. De esta forma, logramos materializar la reactivación económica responsable que necesitamos todos. En el departamento de Arauca, frontera con el Estado Apure de Venezuela, las autoridades venezolanas no dejaron ingresar ni salir por el puente internacional José Antonio Páez.